hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este vídeo y como vieron en el título vamos a estar cumpliendo el reto de solo snipers de hecho estaba grabando el vídeo pasado y sentía el celular muy raro y era porque estaba usando giroscopio y lo tengo muy fuerte chequen lo tengo demasiado fuerte y ocupe checar acá esperen un momentito ok quería checar si si estaba grabando con el micrófono apagado y si si estoy grabando con el micrófono apagado porque grabó con dos celulares uno capta mi audio de mi voz y otro el audio del juego así que vamos a darle por aquí a ver aquí nos topamos ay no que raro es con el giroscopio no sé si si les atiné o es mi internet o que está pasando aquí pero creo que era yo porque ahora sí los mate mucho muy bien pero también puede que sea no 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 lo que es pendejo estoy yo creo que mejor le voy a quitar el giroscopio porque no me siento muy acostumbrado para esto de el multi jugador y será por acá es pintar siempre el giroscopio no ahí está intentemos fuera giroscopio ok creo que el giroscopio puede ser una gran ayuda por el sniper la verdad sí pero no estoy tan acostumbrado y necesito configurar estos controles porque ya no hago esto muy bien no se mueva cabrón así me lo quebré donde anda no ni ni con giroscopio ni nada yo soy malo es decir no igual necesito subir muchísimo más la sensibilidad igual esta clase porque es algo mala y siento que te voy a traigo el giroscopio muevo el celular como si trajera giroscopio este bueno es lo más está moviendo ni modo pues hay que correr pero es un francotirador muy lento esta cosa que no sé chingarnos a este de aquí no 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 vámonos retirado retirado de aquí aparte como la desventaja de traer francotiradores es como que como que la propia mira el francotirador te tapa un poco esa es una desventaja vamos a recargar y volvemos y ahora sí christopher concéntrate debo de matar no correr ok démosle no corro de matar no corro de matar y pensé que este era amigo no creo que si debo de activar el pinche giroscopio otra vez y que fue pues déjenme activar el giroscopio de nuevo al apuntar ahí está no es que si es es una gran ayuda lo ven si definitivamente el giroscopio me ayuda mucho hey no corra perro donde estás culero donde estás güey está arriba de seguro si aquí está ratoncito listo ratoncito se fue a conocer a papá dios eran tres no igual si podía con ellos pero la nerviosidad me atacó un poquito dije que de nuevo a matar perros donde andan tenemos uno aquí enfrente no ya no puedo no podía deslizarme no sé por qué miren ya no mata como antes los francotiradores bueno por la asistencia quítate eso bueno igual murió culpa de mi internet jajaja estoy muy callado eso corre para acá poquita cobertura eso vamos a subir y para salir por aquí y para que hago esto es simplemente para que piensen que me voy a quedar allá arriba bueno eso es lo que pensaría yo no 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 eso le dimos y le dimos ya la llevamos de ganar no la llevamos de perder chingada madre los escucha todos estos pero no los veo no no lo hagas no lo hagas casi unos centímetros más tu fuera chingada no se escondan nos ganaron fue estado a punto de ganar faltaban cuatro puntos o cuatro muertes serían segunda partida a ver si ésta la ganamos y lo más probable es que si ya le agarre todo esto con giro copito este desmadre si cree yo creo que éste ya lo va a ganar aparte que estoy más acostumbrado a este mapa que de nuevo concéntrate dispara bien supongamos el güey está aquí una dos tres bueno una a ver el güey está allí una dos no corre no literal ahí murió bueno es el se lo dimos lo dimos lo dimos ahora voy a hacer el ejercicio que es apuntar aquí y disparar allí así que una dos tres no lo hice muy mal una dos otra vez y esto ya vamos a empezar con la segunda partida aquí el software por favor controlate gracias pendejo pero así a partir de su madre a todos tres dos uno pero nos equipamos de granada para correr más quiete 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 eso nosotros vamos a pasar por acá no nos llevamos a nadie por enfrente y todos estaban atrás todos estaban atrás no sé cómo nos mató con los copetas que hubo que raro es armando que lo había conocido jajaja ¡Ay, amigo! ¿Murió o qué? Yo creo que murió ¡Ay, madre purísima! No saben que no hay medio por aquí, así que hay que estar corriendo por el mapa como pendejo A ver si encontramos a alguien ¡No! ¡Qué malo soy! ¡Lo tengo aquí! ¡Mátalo! ¡Lo tengo aquí! ¡Mátalo! ¡Lo tengo aquí! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Está aquí! ¡Mátalo! 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 ¡Un lado para poder matarlo! Sigamos Y eso no sé qué acabó de pasar allí ¡Mátalo! 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 ¿Qué acabó de pasar con eso? Alguien que me explique todo ese pinche humo que aparece bien Ok, nos lo llevamos Que con más cabiecito A ver amigo No me estreses, por favor ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Hago con la bomba? A ver, pensé que era un enemigo Pero el enemigo lo tenemos aquí Y el otro enemigo estaba allí Y el otro enemigo estaba allí Pero se lo alcanzaron a quebrar Ok, recargamos Entonces esta chingadera Le construyo Me parte de mi madre Le dedito Pa' lobby A conocer a Diosito A conocer a Diosito Otro Eso es Bebito Doy la vuelta y lo ataco Le partí su madre Lo miro Le apunto Le apunto Le apunto Le apunto Y a chingar a su madre Listo Lo mato Me esturbo una notificación Lo sorprendo Y me mata Ok Puta madre ¿Ganamos ahora sí? Gramos ¿Quedaría yo como MVP? No lo creo Bueno Le metimos una chinga ¿Ese era el arma que andaba con todo? No Nada Nada que ver con la Con el primer guay que me mató Nada que ver Era muy diferente al otro arma Alguien que sepa que arma era Comentenme porque quiero saber más de esa Pinche arma Porque no sé Nada La victoria Ok Nos vamos hacia atrás Vamos a ver si quedamos como MVP Y esto Si te gusto Suscribete, comenta, dale like Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.